Hola gente, acá estamos con un nuevo juego indie, se llama Utopia. Es un juego que hace tiempo que quiero jugar, que... bien, tiene que ver con el agua por lo que veo. Que me llamó la atención desde hace mucho tiempo. A ver, de verdad ahora, ser hospitalizada de repente. Si acá la historia va antes que yo pueda hablar. Así que tenemos a una niña hospitalizada, la médica, y ve tú a saber quién es la otra chica. Bueno, tuviste varias repentinas. Descansa hoy aquí, ¿de acuerdo? Si nada sucede, debería poder volver a casa mañana. Cielos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Es otro. Es... ¡Ah! Es de la médica. Lo siento, fue todo muy súbito. No teníamos otras habitaciones. Ah, pero eso no es problema. Esta niña ha estado durmiendo por algún tiempo. ¿En un coma? Sí, aunque a veces ella responde. Cuando... como apretando de vuelta cuando sujeta su mano. Esos en realidad son acciones reflejo. No es que esté despierta. Intenta hablarle, ¿quieres? Creo que ella estaría agradecida. ¡Me voy a la mierda! Porque no quiero estar presente. Discúlpame entonces. Oh, me parece que tendremos una historia rompecorazones, como fue en su momento Camellia o... O Tudemun. Utopía. Bueno, para quien no sepa qué significa la palabra utopía, es como hablar de un mundo ideal. ¡Ah! Se quedó dormida. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! Ah, se quedó dormida en la cama de al lado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú eres... la chica que dormía allí? ¡Ah! Entiendo. La chica quería descansar, no tenía dónde y le ofreció una habitación con dos camas. Una habitación doble, pero la chica que estaba al lado estaba con un coma de la puta que lo parió. Y ahora de repente está al frente de ella. Bien. ¿Has despertado? Eso no puede ser. Has estado durmiendo mucho tiempo, así que... Espera un momento. ¡Médicos! ¡No! ¿Qué? Oye, ¿por qué esto? Te va a matar con un cuchillo. O un escarpelo, depende. O un misturí. ¿Un sueño? ¿Este lugar es tu sueño? ¿Por qué no habla mierda? ¿Significa que yo al dormir en la cama a tu lado, entra a tu mundo? No, 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 no. Esto es simplemente demasiado extraño. Seguramente tan solo estoy viendo alguna especie de extraño sueño. Se preguntaron por qué no estoy usando la voz kawaii que suelen usar en los personajes femeninos. Tengo la sensación de que la otra chica va a merecer más ese tipo de voz. ¿Qué es eso? ¿Quieres ir afuera? Incluso si dices eso, la puerta no se abrirá, sin importar lo que haga. ¡No importa, hay ventanas! A ver, tecla A, revisar objetos, salud, shift, correr. ¿Ah, no puedo usar la X? Sí. Narumi Yui. Bueno, ya sabemos que se llama Yui. Hay una etiqueta con un nombre aquí. ¿Entonces tu nombre es Yui? Pues sí. ¿Eh? ¿Bajo la cama? Ah, una llave más adentro. ¡Oh, me gusta! El spray se mueve. No parece que tu brazo pudiese alcanzarlo. Muy bien. Toma. ¡Yay! ¡Veo a la mierda! ¡Dejó a la loca en mi sueño! Ahí va. Vamos más rápido. Hay un abrigo en el colgador. Ponérselo. Realmente no hace frío, pero... Sí. Nada. No me lo voy a quitar. Eh... ¡Oh! Cerrar, vacío. Banda de goma para el cabello. Estaba en el abrigo de Akane. ¡Buena! Sí, es verdad que con A. No hay nada más. Bueno, me puedo ir. Me gusta, me gusta. ¿Qué es esto? Está completamente oscuro. Pues ella no tiene problemas. El piso de adelante es como un agujero. ¿De acuerdo? Estamos jugando. ¿Ves? Como has dormido tanto tiempo, no sabes nada del mundo exterior. Como ves, este es un hospital. El lugar para gente enferma o lastimada. No hay forma de que haya entendido. Creo. Creo. No puedo seguir. Claro. ¿Y entonces? ¿Qué es esto? ¿Un libro? ¿Un libro de peces? ¿Parece un libro de fotos de peces? No, en serio. Dice libro de peces y... ¿Qué va a tener? Caracoles. ¿Qué es esto? Está en blanco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pes? ¿Qué onda? Hola, pececito. No me digas que estamos en un mundo de Guadalajara y no me di cuenta. Así que... Ese pez salió volando de un libro y... ¿Ese es tu libro? ¿Sabes algo sobre esto? ¡A la mierda! ¡Oye! ¿Qué onda? Tocando el pez azul marino puedes guardar una vez. Guardado. Archivo. ¡Oh! ¿Solamente puedo guardar una vez? ¿De golpe estoy abajo del mar? ¡Oh, qué lindo! ¡Rayas! ¡Wow! ¿En serio? ¿Esto es demasiado hermoso? ¡Oh, qué lindo! ¡Oh! ¡Oye! Vamos a perseguir a la niña. ¡Pero me cago! ¡Aprende de los juegos indies! ¡Tienes que estar conmigo! ¡Oh, tiburones! ¡Oh, oh! Creo que tengo que escapar. ¡Oh! ¡Ay! La llevan ahí a las cuestas. ¿Gaymover? ¿Por qué no hay gamemover? Cargar el juego. ¿Por qué gamemover? ¿Qué mierda hice mal? Ahí grabé. Vi los hermosos peces. Mejor tengo que ir para el otro lado. ¿Qué me perdí? Claro, la tipa liberó todos los peces, pero también liberó a los tiburones. Espera. Antes de ir para allá. Estoy preocupada por esa niña. Me cagaron. No puedo ir para allá. Bueno, yo ya sé que está por ahí. A ver si puedo ir para atrás. ¿Y ahora qué? Supongo que tengo que escapar. ¡Ah! Tienen luces. No me puedo hacer nada. Las chicas se las llevan sola. ¡Ah! Voy a cortar a ver qué puede ser. Ahí va. ¡Bien! ¡Jui! ¡Escóndate en esos estantes! ¡Tachán! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Puta! ¿Qué tengo que hacer? ¡Mierda! Ahí. ¿Qué fue eso? Me rompieron la pared. ¡Uy! Ahí está en el corredor. Necesito hacer algo para salvarla. Eh... Aparte de salvar. Acá. Tocando el pez celeste. Puedes recuperar toda tu salud de una vez. ¿Y supongo que la recuperé? Pack de transfusión de sangre. Tiene un débil olor a la sangre. Los tiburones son sensibles al olor de la sangre. Definitivamente lo he oído. Quizás ahora tengo que sacar eso. Y nada más. Tirar el pack de sangre. De acuerdo. Son como perros. ¡Chuy! ¡Abre! ¡Ven, boluda! Por aquí. ¡Apresúrate! Buena. ¿Estás bien? ¿Tu mano fue mordida? ¿En serio le mordió la mano? Muy bien. De acuerdo. Si no tenemos tiempo para detener el sangrado, ellos podrían volver. ¡Ah! ¡Y esto es muy Yuri! Así que... He oído que has estado en un coma por mucho tiempo. ¿Eso significa que has visto un mundo como este todo el tiempo? ¿Cómo te has dormido de esta manera? ¿Un accidente o...? Oh, sí. No puedes recordar. ¿Listo? ¿Qué es este lugar? Algo que recuerdas. ¿Qué es este lugar? Quería preguntarte antes, pero... ¿Qué rayos es este lugar? Parece un hospital, pero hay cosas como peces nadando alrededor. Creo que esto solo es el mundo que ves. ¿Y por qué se responde ella? ¿Alguien estuvo aquí antes? ¿Alguna vez has encontrado a alguien que conociste antes? ¿Como a tus padres? Es cierto. No recuerdas a nadie. Pero quizás, con algún tipo de señal, serías capaz de recordar algunas cosas otra vez. Este, el libro de peces. La verdad, soy las voces de otras personas. Vamos a ver por este. Esto debe tener que ver con los finales. Seguro. Hay muchos tipos de peces nadando aquí. ¿Es porque te gustan los peces? Quizás tiene que ver con ese libro con fotos de peces. ¿Y qué otra cosa me puede decir? Nada más... Eh, salir. De acuerdo. ¿Yui? Creo que iré. Miraré un poco más alrededor. Hay unos peces peligrosos aquí, pero es un sueño después de todo. Diambulando por allí, quizás encuentre algo. ¿Quieres venir? Bueno, llevar a Yui. Muy bien, entonces. Este es tu mundo, así que puedes decidir. Pero ten cuidado, de acuerdo. Si le hago cualquier cosa, dime de inmediato. Vámonos entonces, Yui. Que por cierto, Yui tiene el peinado como si fueran atletas. ¿Se dieron cuenta? No, noté antes. Pero al parecer esta camilla puede ser empujada. Ah, son medio imbéciles. No, seguramente tengo se podía. ¿Qué mierda, anguilas? Están en el camino. ¿Estaría bien hacerlos a un lado? ¿No se rueda con los peces? Está bien, entonces. Eh, no, hacerlos a un lado no. Simplemente esca... Eh... ¡Puta! ¡Oh! Me hizo daño. Mmm, mira. Tengo un puto 3. La mierda. No puedo grabar. Tendré que aguantarme y... Tendré que aguantarme y ver cómo hago. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oye, no te aferres a mí! Tengo un pulpo en mi espalda. Si este es tu amigo, entonces por favor haz algo al respecto. Bueno. Eh... Tengo... Tengo un pulpo en mi espalda. Ojo, que no se note. ¡Oh! ¡Oh! De acuerdo, gracias. Mmm... Galleta nutricional. El tema es que... ¿Dónde me...? ¡Oh! ¡Qué lindo! Las manos. Ah, tengo un 3. Debe ser un contador. Libro de peces, galleta nutricional y nada más. Vamos a guardar aquí. Eh... Bueno. Creo que se nos termina el tiempo, así que lo voy a dejar acá. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Como siempre, den like al video. Compartan, suscríbanse y nos vemos pronto.